Buenas tardes, la semana pasada ya les adelantaba la importancia de las elecciones colombianas en el escenario político latinoamericano junto a las brasileñas. En un primer acercamiento al tema les comentaba la matriz más recurrente y es el eventual giro hacia la izquierda que podría producirse por los buenos números del aspirante progresista Gustavo Petro en todas las encuestas y desde mucho antes que arrancara este 2022. Es un caudal que arrastra desde los anteriores comicios en los que compitió también por el puesto en el Palacio Nariño y quedó segundo en el balotaje frente a Iván Duque, pero un segundo puesto que lucía gigante por el respaldo popular que alcanzó y que auguraba un vuelco en la política colombiana tan derechista, tan tradicional, tan antiizquierdista. Porque a diferencia de otras naciones del área en Colombia, la izquierda simplemente ni competía. No había ni una versión rosa pálida a lo socialdemocracia que pudiera despuntar con aires de gobernanza. ¿Qué decir entonces de algo mucho más rojo? Siempre asociado a guerrillas comunistas absolutamente demonizadas hasta provocar terror. Y Petro logró lo impensable, él que justamente tiene un pasado guerrillero. Y en este, en el contexto posacuerdo de paz ha incidido y ha cambiado todas las reglas del juego. Pero más que el resurgir de una izquierda con posibilidades reales de gobernar, pues las presidenciales de 2022 tienen otro hito y es la primera vez en 20 años que el uribismo está pidiendo el último y para atrás, como diría en buen cubano. Hay un candidato uribista reciclado, Óscar Iván Zuluaga, que compitió y perdió con Juan Manuel Santos en 2014, con tan poca fuerza y escasas posibilidades ahora que anda buscando entrar a una coalición que le dé oxígeno. Y para colmo, es un candidato uribista, sí, pero partidistamente hablando, porque pertenece al uribista centro democrático, pero no es un candidato que tenga la venia del sujeto político en cuestión. El que ha cortado el bacalao, reitero, en las últimas dos décadas y por supuesto que estoy hablando de Álvaro Uribe Vélez. 20 años de reinado, unos por delante, otros por detrás del telón, más en la sombra. Primero dos mandatos propios, luego posicionó a Santos, que terminó siendo su rival más enconado, y finalmente catapultó a Duque. Y ahora asistimos al declive de su regencia, aunque conociendo su oval, bien pudiera haber cartas bajo la manga, porque resta tiempo para que el señor Uribe se decida sobre a quién apadrinar. Lo otro es ver quién quiere su palmadita, por lo mal parado que su pupilo Duque ha salido, más sus propios escándalos judiciales. Lo cierto es que hay otra gran novedad para este proceso electoral y para la vida política colombiana toda, y es que por primera vez se compite en grandes bloques, coaliciones o convergencias, como también se han dado en llamar. Y lo tradicional era ir en partidos bien conocidos, cuando más se hacían alianzas de último minuto o post-electorales, ahora hay grandes bloques, bien definidos, con bastante anterioridad, y segmentados, digamos que ideológicamente, en izquierda, centro, derecha, aunque la membresía es heterogénea en algunos. Y se realizarán primarias en cada uno de ellos para decantar la figura que los representará en la boleta presidencial. Hay quienes aspiran a ir por su cuenta, de manera independiente, como se dice, pero las posibilidades aquí son escasas, salvo un personaje como Rodolfo Hernández, que puede y de hecho ya está sorprendiendo en los sondeos. ¿Y por qué les digo esto? Pues simple, se define candidato anticorrupción, niega los partidos y los colores políticos, dice que ni de izquierdas ni de derechas. Hace campaña en TikTok y demás redes sociales, él que tiene 76 años y no es muy millennial, pero lo hacen ser. ¿Y les suena a ustedes esta fórmula? Sí. Esa misma receta de outsider que ha venido funcionando en otros lares y que cada día es más evidente que es una receta trampa, porque esos supuestos antisistemas son más de lo mismo. En fin, que este dominó recién ha comenzado a sacar sus primeras fichas y el juego se aclara, por supuesto, más adelante, pero de que Colombia es otra, tras su sacudión popular, eso ya se respira en las nuevas fórmulas de barajar la política y sus cartas electorales. Así como le cuento, buenas tardes.